Con mucha alegría con mis hermanos, descogidos por el Espíritu Santo. Le cantamos con gozo muchachos. ¡Amén! Dios no rechaza oración, oración es alimento. ¡Eso! Nunca di un justo, sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¡Pueblo! Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas sus manos, es hora de vencer. ¡Iglesia! ¡Levanta sus manos! Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. ¡Escuche! Dios va al frente abriendo caminos, quemando cadenas, sacando espinas. Y manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. ¡Levanta sus manos! ¡Tu victoria! ¡Llego a ver todos! ¡Comienza a cantar! Y alaba a Dios. ¡Alaba a Dios! 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 ¡Eso! La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida, hermano? Cuando Él extiende sus manos es hora de exercer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza la escuchará No te canses de llorar Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Él manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar todo el mundo Y alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Levanten su mano, levanten su mano Levanten su mano y le levanten su mano Alaba, alaba, alaba Todos los días Que suene el mango Eso Hermanos ¿Alguna vez le has orado a Dios y no has recibido la respuesta? No te preocupes, Dios está trabajando Tal vez Dios está en silencio Pero Él está trabajando a tu favor Mi hermano Antonio Dios va con ustedes de noche y de día Manda a sus ángeles a luchar con ustedes Y también con todos nosotros cuando levantan su mano Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja Vamos, quienes desconfían en el Señor Camina contigo Levanta tus manos Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Dice Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Eso, eso, alaba al Señor Con todo tu corazón Alaba a Dios